Bien, mis amigos, una vez más de regreso acá al Poder de la Tarde, ahora con un nuevo invitado, un invitado que tiene que ver con lo siguiente, oye bien, se dice que una selección de ganado es un conjunto de animales cuadrúpedos, de varias especies, hay vacuno, bovino, caprino, 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 una cosa tremenda, pero para ello, para que nos lo defina mejor, tenemos precisamente al doctor Artiles, Rafael Tobías Artiles, buenas tardes, una vez más bienvenido a usted, un programa ya, usted se ha venido maestro. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu público y a tu público y tu televidente por la invitación que tú me has hecho, me ha dado, me ha dado la oportunidad de venir a conversar contigo sobre las buenas selecciones de un ganado para una competencia. Mira, Tobías, dice que ganado proviene precisamente de la palabra ganancia, ya sea por su utilidad y también porque se pagaba bueno. ¿Qué tú opina de eso? ¿Sigue siendo ganado, es ganado, ganado? Claro que sí, claro que sí, me... Pero los ganaderos viven quejándose. No quejamos, pero es ganancia. Es ganancia, sí. Es ganancia. Pues bien, tenemos lo siguiente. Tu tema es precisamente selección de ganado para exhibición, y ahora que está la feria agropecuaria cerca, pues se hace una tremenda feria agropecuaria, donde precisamente se exhiben todos los tipos de ganado, pero mucho más atención se le presta al ganado bovino. ¿Qué hay que hacer, tú que has estudiado fuera de este país y aquí, lo que es mantener una vaca o un toro en condiciones excelsas? Mira, para una buena selección, para un ejemplar, para llevarlo a una exhibición, a una feria, aunque tú no lo creas. Empieza desde preñar la vaca. Desde preñar la vaca, aún es que ella te para en una fecha determinada, porque en la categoría de los juzgamientos se juzgan bella forma y también la modalidad de producción, pero siempre, máximamente de bella forma. Entonces, se juzgan los animales por la fecha de nacimiento del año. Las teneras que nacieron en primavera, la tenera que nacieron en verano, la de otoño y la de invierno. Entonces, tú necesitas que tu vaca o tu tenero paran en los primeros meses de la primavera, porque son los becerros más grandes, porque van a competir con los becerros de marzo, abril, mayo y junio. Entonces, tú quieres competir que tus becerros nazcan en marzo, por ejemplo, para los becerros de primavera, porque van a ser los más grandes del grupo, los que se van a ver más desarrollados. A ver si te entiendo, Arteles. Tú lo que quieres es que el nacimiento de tu vaca o de tu becerro coincida en su crecimiento y llegar a la etapa de que está la feria en ese momento. Exactamente. Tú calculas, pero tú haces los galleros también, mi hijo. Ah, pero cuando tú veas. Oye, los galleros, por eso sabes, en primavera, para que cuando venga el noviembre, que es donde comienzan las épocas de gallo, ya él tenga ocho meses o siete. Y sea el más grande de su categoría. Va fuerte, correctamente. Tiene feo mucho eso. Es igual. Por eso, empieza desde el momento desde que tú vas a empreñar la vaca, a servirla para que te nacen en X fecha. ¿Qué más hay que hacer? Entonces, luego que tú tienes el nacimiento de la ternera, que tú crees que una ternera va a ser una ternera excelente porque tiene un pedigree extraordinario. Y aquí se está usando la modalidad de embriones. Te compra un embrión bien caro, una buena vaca en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil. Darle seguimiento con la alimentación. Y luego que ya tú tienes la ternera o el ternero en el lote, tú trata de seleccionar cuál es la mejor del grupo que te pueda llevar a un buen lugar en la exhibición pensando cómo es el modelo de la raza. O sea, cada raza tiene un modelo de cuál es la vaca o el animal excelente, el animal ideal. Entonces, mediante tú llevándote por ese modelo, tú vas a seleccionar... O sea, que cada raza tiene su forma ideal que les representa. Exactamente. Por ejemplo, un Holstein, no es igual que una... Una Jir. Una Jir. Una Jir. Una Jir. Una Jir. Exacto. O para el Suiza. Exactamente. Cada raza tiene su modelo. Entonces, tú, por tu conocimiento, o quizás tú no lo sabes mucho, pero te asesoras de alguien, tú sacas tu ejemplar vía el modelo que existe de cada raza. Fíjate, tú sabes que los jueces que vienen, yo he sido testigo, siempre está un juez tremendo, de Houston o creo que de Texas vienen muchos acá también, no sé por qué. Pero vienen y ¿quién orienta a esos ganaderos fuera de esos que tienen ya experiencia? ¿Qué puedes tú decirle a esos nobles ganaderos que tienen intenciones? Porque a veces emplean buen dinero y traen no solamente la ampolleta para preñar a sus vacas, sino que compran becerros de buena clase también. ¿Qué le aconseja? Sí, mira, aquí ya vemos muchos buenos técnicos. A mi compañero Néstor Landestoy es el único juez. ¿Néstor Landestoy? Sí. ¿No era gallero? Bueno, para que tú veas, es el único juez internacional dominicano. Yo soy juez nacional, yo he juzgado en Estados Unidos, he juzgado aquí, pero es el único juez internacional que lo han invitado fuera de este país a juzgar ganado bovino. Es decir, nosotros tenemos un buen material de jueces aquí, de asesores, que un ganadero que invierta un buen dinero en un ejemplar, no puede llamar para dar una asesoria de cómo trabajar el ejemplar. Ok, y fuera de esa etapa del nacimiento a que nazca precisamente en el momento que se necesita ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay bien la alimentación y no se ponen a correr, ejercicio, ¿qué? No, sí, hay que entrenar los que caminen al lado tuyo, porque tampoco se puede, una buena presentación es un 10% en el juzgamiento, la obediencia del animal, la presentación de él, de la persona que lo está presentando, que se le llama el lead man, eso tiene una puntuación y tiene que estar bien bañado. El lead man, es la persona que va aquí, el exhibidor. El exhibidor, el que va con ella, con la brida, agarrando. A ver si tiene que jalar demasiado. Entonces, si tú lo tienes que jalar demasiado, eso te descalifica en el estar por desobediencia. O sea, es un proceso donde hay que bañarla, hay que pelarla, hay que hacerle manicuri, hay que... El pedicuri también. Hay que arreglarle la cola, que se vea una buena... Es... La feria ganadera es más máximamente, o la exhibición es, el mismo universo de las vacas. Así mismo es. Tanto existe para la carne, como para la leche, como para la carne. La carne es un poquito más compleja, porque es un poquito más trabajoso. Sí, y eso no se lleva a Bellas Formas. Eso se llama Bellas Formas, porque usualmente las vacas que se manejan en Bellas Formas tienen una característica diferente a las vacas grandes productoras de leche. Son muy diferentes. Tienen cuatro patas, son del mismo color, pero tienen rasgos diferentes. Las ubres son diferentes, las ancas son diferentes. Entonces, tú andas buscando en el juzgamiento una vaca angulosa, una vaca alta, una vaca con una ubre bien pegada. ¿Qué usted está haciendo? Un video que está presentando. ¿Qué está haciendo ahí? Eso fue en la feria de Expo Montaña. Eso fue preparándola para la competencia. Porque, como te dije, se le arregla la cola, se embellece. Se embellece, se embellece. Se embellece. Para los bajados, muy bonito. ¿Qué? ¿Es una Holstein? Es una Holstein. Sí, esa vaca fue galanodada como la mejor ubre de la feria de Expo Montaña. Bueno, hay unas imágenes que precisamente, aparte de presentar animales, hay algunos que presentan la ubre. Dentro de la exhibición, ¿hay alguna para ubre, otra que no son de ubre? ¿Cómo es aquello allí en la feria? O sea, si estamos en una raza determinada, están los campeonatos de becerros, los campeonatos de animales jóvenes. Mira allá, por ejemplo, tradúzcame eso ahí. Mira, esas son diferentes razas. Ahí tú tienes la Holstein, ahí tienes la Holstein roja, y tienes las Brahma, y creo que tienes ahí algo de saldo negro. Tienes la Yid, que es una de las vacas más legendarias. ¿Cuál es la Yid? La que está en el extremo izquierdo, inferior. ¿Abajo, sentada? Sí. Esa es la vaca Yid, que tiene la cornamenta bien larga. Esa es la vaca más longeva, más vieja, creo que existe en la historia del Bos Índico y Bos Tauro. ¿Cómo va a ser? Sí, es la original. ¿Eso de la India? El original de la India es una raza muy vieja. ¿Es verdad a ti que la Jersey que trajo Colón aquí, todavía existen esas vacas acá en el país? Esas se llamaban las vacas, las, la criolla. Criolla, sí. Había, existía, era un ganado, no era Jersey, era un ganado de estatura media, baja, de color de la Jersey, pero no era una Jersey. Se les llamó aquí la criolla, en Cuba me parece que existe la Cibonet, aquí el ato criollo. Creo que queda, creo que queda todavía. Pero había, creo que la, que se diezmó hace unos cuantos años, que era el Centro de Investigación Agropecuaria, CIMPA. Tenía un ato criollo. Eso estaba en Santiago. Exactamente. Que se me pasaría ahí. Entonces, pueden aparecer uno, dos, tres toros. La pureza de la sangre del criollo no creo que exista ya en esos animales, pero aparecen dos, tres, vaquita. Dicen las historias que cuando Colón trajo esas vacas acá, o los españoles, ellas comían muchas, se nutrían de las frutas de vegetación y regaron mucho las guayabas. Y aquí el país se puso boscoso, que ahí se escondían los perros que las atacaban a ellas. Porque eran tantas las plantas de guayabas, frutos, tú sabes que los animales, ellos extienden lo que son los frutales. Tú sabes, la comen y los tiran entonces abonados y ahí se prenden las plantas. Igual que, Eussan, tú quieres que tu finca se llene de samán, dale vaqueta de samán a las vacas. Para que tú veas. Tienen un heladito, es dulce la vaca que le gusta. Claro, claro. Y las vacas cuando evacúan, te siembran tres, cuatro, cinco matas de samán en cada evacuación. Correcto. ¿Qué más tenemos que hacer para que un ganado nuestro haga el buen papel y gane? Porque usted no quiere que gane. Bueno, ponérsela en manos de una persona responsable, que sepa lo que está haciendo. Aquí habemos personas, muchas personas. Aquí hay un carajito, un chamaquito, el hijo de doctor Carlos Gómez. Ese va a ser una estrella. El chamaquito va a ser una estrella. Sabe seleccionar, sabe preparar y sabe enseñar vacas. ¿No se ha dado el caso de que las competencias queden en empate? No se ha dado el caso de que las competencias queden en empate. Nunca, uno siempre busca, tiene que haber siempre un primer lugar. Un primero y un segundo. Yo como juez me he tenido que decidir qué vaca para mí es la que reúne en ese día las condiciones para ser la campeona o el primer lugar. Aunque en una feria, en una semana más luego, quizás yo la juzgue y la cambie. Porque son parámetros muy parecidos. Pero siempre hay algo que la diferencia. Siempre hay algo que tú buscas. Especialmente como no son vacas paridas, uno busca mucho la ubre. Porque la ubre es el 47% de la clasificación y juzgamiento de las vacas ya paridas. Entonces, siempre la ubre tiene que ser una ubre excepcional. Y siempre en la ubre que está la diferencia. ¿No ha habido nunca disgusto de una persona que esté en segundo lugar? Pues claro, claro. La persona que más se ve. Claro, claro. Porque siempre la suya, la mía es la mejor hasta que yo no veo la suya. Mira, dentro de tu experiencia, ahí es manejando animales en la feria ganadera. ¿Tú has visto, tú sabes que los animales son inteligentes, la gente cree que no, y se adiestran. ¿Tú has visto algún manejador que no tenga que jalar la brida, brida que se llama también la vaca, y que ella vaya como los perros, que se da ese caso, y los caballos, al lado de él así caminando? Todo eso es enseñado en las fincas. Correcto, ¿la has visto? Sí, tengo la experiencia de una ternera que desde pequeñita ya la llevaron a la feria para recibirla, y hoy es una vaca parida, y ella sabe cuándo va para la feria. Sabe. Ella sabe. Cuando le ponen esa ácima, es una modelo. Camina al lado del entrenador y todo. No, no, y se para con la cabeza erguida, mirando hacia adelante, las orejas hacia adelante, muy... Ella se exhibe, ella se exhibe sola. Correcto. Y va a participar este año. Ajá. Sí. ¿Cuál es el dueño? ¿Por qué no está? Está por ahí, está por ahí. Ahí no se apuesta dinero, ahí solamente se apuesta a la... No, no, al orgullo y la cosa. Al orgullo y al traguito, tú te vas a tomar después de la competencia. Ese traguito es lo que es, leche, leche, leche. ¿Quién levanta la mano? Mira, hablando de leche, leche, el señor Nelson Landíctor y yo, hace un año nosotros vinimos, yo vine por aquí a anunciar una subasta. El año pasado. El año pasado. Bueno, hace un año ya de eso. En eso donde estoy, yo somos responsables de hacer la subasta este año. Y tenemos... En eso donde estoy, un joven de Banique. Sí, un jovencito. Sí, ya. Tú lo has de conocer, le gustan mucho los gallos. Yo creo que es el mismo. Es el mismo. Nos asociamos en eso y esperamos una concurrida asistencia de compradores y expositores. Eso te quería preguntar, este año, según estoy mirando las cosas que se están haciendo, parece que se augura una buena feria, porque aquí vino Mayen y anunció como muy plotillo lo que venía. Pero tú sabes por qué. No, no sé, dime. Bueno, el presidente Abinader ha abocado todos los recursos, muchos recursos, hacia la pecuaria nacional. Entonces, quizá, pero eso no está debajo del control de él, pero se está mitigando. No está afectando una seca de unos par de meses. Pero eso ya se está mitigando, se está ayudando a los productores, pero el presidente Abinader se ha volcado al campo. Y por eso es que el productor se siente que puede salir a casa, salir de casa a exhibir lo que produce, porque se siente reparado que está haciendo algo de dinero. Hay que... Tengo una pregunta. Fue bueno que tú hablas de la sequía, lo que se está haciendo con el ganado, porque el tema de la sequía es algo bastante fuerte. ¿Cuáles son las medidas que estás haciendo para ayudar a los ganaderos? Porque casi siempre en la sequía es que no recordamos que hay que hacer reservorios, que hay que hacer tanques. Cuando tenemos una época que tenemos un exceso de lluvia y no se aprovecha, ¿qué medidas están haciendo ahora? Mira, yo viví bastante tiempo en Estados Unidos. La sequía de Estados Unidos es todos los años por siete meses, el invierno. Entonces, ya aquí existen personas que se están, han ido en tiempos de abundancia, hacen ensilajes, guardan comida. Ya estamos aprendiendo. Pero, respondiendo a las preguntas suyas, ya la Dirección General de Ganadería, junto a Conaleche y el Ministerio de Agricultura, ya tienen un plan de contingencia en marcha para mitigar el efecto de la sequía. La sequía no ha entrado como debe de entrar, como se espera que entre. Entre este año le toca al niño, la niña ya salió, la niña trae agua, ahora viene el año del niño. El ganado está comiendo. No se están muriendo ninguna rece. ¿Por qué? Porque los pastizales, aunque están secos, pero están ahí. Lo que sí nos preocupa es que julio, agosto, septiembre, si no llueve en mayo, se agudice más porque entonces se empieza a disminuir esos pastizales secos. Tú sabes que en invierno hay una brisita fría, el fotoperiodo es corto, el pasto no sube como debe subir, pero hay hierba. Está seca, pero hay comida. Pero ya, como te dije, la Dirección General de Ganarías con la leche, el Ministerio de Agricultura tiene ya un plan de contingencia de llevarle a los productores de las líneas noroeste, que son los más afectados, más rápidos, por el relieve que tienen. Ya se le está llevando pacas de heno, tanto de pacas de arroz como pacas de pasto seco. Y en la línea norte, en la parte este del país, en la zona este, ya se están comprando predios de caña, picándola para dársela a los productores para mantener el ganado vivo. Pero eso es algo que tiene que, el productor nacional debe entender y aprender a guardar en los tiempos buenos para cuando los tiempos malos lleguen. Eso se llama la ley de la hormiga. Oye, Artile, vi que están comprando caña para llevársela a los ganaderos. ¿Qué tiene que ver la caña? Bueno, la caña es una fuente muy buena en energía, es una energía que viene de la sacarosa, el dulce de la caña. La caña viene siendo como un ensilaje vivo, porque tiene mucha energía y aunque no te dé leche, aunque no te engorde ganado, pero te lo mantiene vivo. ¿Qué es lo que el productor quiere? Sobrevivir, que sus ganados sobrevivan y estén vivos. Ya. ¿Otra consideración que se te haya quedado con respecto a lo que es una buena exhibición de un ganado? No, lo que esperamos de la buena exhibición del ganado es el público. Que el público vaya a la... No, pero el público no tiene que conocer de ellos. El público va y se divierte con la voz del trópico. Sí, pero si nosotros tenemos una buena exhibición y no tenemos ese público que vaya a aprender y a apreciar lo que tenemos en este país, no tenemos una buena feria, una buena exhibición. Ahí tenemos esa exhibición que se ve en la pantalla. ¿Qué tipo de ganado es ese? Ese es el brownfit. ¿Branfit? El brownfit es el palo suizo de altura, que es un palo suizo un poquito más rústico. Es el palo suizo que se usa en Alemania, en los Alpes franceses. ¿Qué tenemos acá? Aquí hay dos atos, brownfit. Próxima, a ver si... ¿Y este ganado? Ese es el nerol. Ese es el ganado cebú predilecto de Brasil. Es un ganado muy precoz. Mejora o coge condición corporal rápido. También lo hay acá. Aquí hay... Se está introduciendo el nerol. Próxima. Ahí tenemos el... ¿Y eso hay? Ese es una vaca Angus, o la Angus, la que tiene la carne tan buena. Lo que pasa es que yo el Angus que conocía era más bajito y pequeño, y con el osombro ancho. ¿Es lo mismo o que ha sido mejorado? Sí, es el mismo. Lo que pasa es que tú una hembra, la hembra, usualmente el pecho de la hembra es más estrecho que el macho. Ok. Y tú la ves así, pero esa ya le pasaron un blower, tiene spray y fijador para subirle los... Es odorante y perfume. Sí, sí, sí. Tú te quedas... Es un chanel. Debe tener un chanel tuerto. Tú que estuviste en los Estados Unidos, ¿es cierto o sigue manteniendo el ángulo, la preferencia de comer todavía? Cien por ciento. Cien por ciento. Una de las mejores carnes... Mira, esa es la vaca Horting, esa es la reina de la leche. No, esa es la reina de la leche. Aquí hay muy buena Horting. La preferencia de la carne de Angus es la número uno A. Sigue, sigue. Hay una carne que se llama la COVID de una raza japonesa. Enseñame esa ubre que pasaste rápidamente, Cecilia. Estas ubres, cuéntanos de ellas. ¿Qué características tienen y qué tipo de ganado es este? Mira, ese es el Horting rojo. El Horting rojo no es más que una vaca Horting. De color rojo. Pero que el negro tiene el gen rojo dentro. Entonces llegaron los gringos, los estadounidenses, lo cultivaron y sacaron una homocigota roja totalmente. Una vaca, son dos vacas extraordinarias. Pero si tú te das cuenta, son dos vacas con una ubre con buena capacidad. Pero mírale la posición de la pata trasera a la de la izquierda versus a la derecha. La de la izquierda la veo como más abierta que la de la derecha. Exactamente. Entonces eso es penalizado y por eso la vaca de la derecha le ganó a la izquierda. O sea, ya tú la juzgaste esa llena. Ya yo la... Hace rato. Vamos a buscarle el signo. No, es un guillet. Próxima. Es un guillet. Aquí tenemos esta vaca roja. Esa es una Hereford. Hereford es otra raza americana de carne. Y la están preparando. Si tú ves, tiene un blower. Eso es para pararle todos los pelos en dirección opuesta. Para entonces pasarle una peladora que le pelen para cortarle los pelos a una distancia aún... Homogénea, homogénea. Homogénea. Y por eso se ve así como puffy. Se ve como un peluche. Ya. La próxima. Estas vacas que me llamaron la atención por el color, la forma como tienen la ubre y ese color también debajo, que es totalmente rosado. Esa es una vaca para los suizas, pero no una para los suizas de altura. Es una para los suizas americana. Ya. Pero eso fue en Italia. En Italia, en los Alpes italianos. Esa fue esa competencia. Es una vaca con mejor ubre. Da mucho más leche, pero da menos carne que la brownfield. Que la suiza original. Ya. Esta es una vaca trabajada ya. Entonces, en esta competencia ahora veremos cuáles son los estilos que van a competir prácticamente. Bueno, Bella Forma en las cuatro razas principales que son... ¿Cuáles son las cuatro principales que van a competir? Están la Horsting, está la Pardo Suiza, está la Jersey y está la Jir Lechera. La Jir Lechera. Entonces, ya pasando la competencia de Bella Forma, vienen las competencias de producción de leche. Que son... Muchas veces son las mismas vacas, pero siempre la vaca más lechera no es la que tiene la mejor ubre. Porque es una ubre un poco desproporcional. Una cisterna. Que no tiene definido todas las características de una buena vaca. Pero vienen las vacas de carne con la Brahman rojo, Brahman blanco. Los cruces como el Brangus, que es un cruce de Brahman con Angus, que aquí se está desarrollando muy bien. Ese tiene mucha fama en lo que es la carne, el Brangus. Sí, porque dicen que es la segunda carne mejor después del Angus. Del Angus. Hay una raza, te iba a decir ahorita, que es una raza japonesa, que es la... le llaman la Kobi, que es la carne más cara que hay. Pero es quizás por el tratamiento que le dan a animales. Esos animales, hasta masajes le dan. Sí, sí, música y cosas. Entonces, a mí particularmente, aunque un corte de esa carne cuesta un billete, a mí me... déjame con mi Angus. Sí. Y una horti, una carne de horti bien, bien cuidada. Correcto. Tobía, finalmente, ¿qué tienes que decirle a ese público que te está mirando y escuchando a la vez? Como dicen los que van a presentarse en un programa. Este también este programa. ¿Qué tienes que decirle con respecto a la feria? Y a los que van a exponer, ¿qué deben de hacer? Porque los animales deben de prepararse también con el tipo de comida para cuando vayan, evitar accidentes y esas cosas que no lo ha dicho. Dime. Sí, no, la alimentación es diferente. La alimentación a base de grano y energía hay que disminuirla. Se alimenta un poco más forraje seco para hacerle un poquito más de estómago. Y al público que se dé cita a ver los progresos genéticos de la pecuaria nacional que tenemos, que vamos a tener una exhibición en la feria ganadera. Y así aprenderán y lleven a los niños porque esto necesitamos relevo generacional. ¿Cuándo comienza la feria? Empieza el día 17, Dios mediante. Pero ya hay animales, ya la feria está llena de animales. Claro, tienes que irlo adaptando. Tú lo vas a traer un día para ponerlo, le des tres. Tú sabes comer. Tú sabes de eso. Sí, algunos se marean y cosas, pero vamos a tratar de estar presente y de ver lo que tú dices. Yo, de paso, yo traje ahora un grupo de becerros de Estados Unidos para venderlo en la feria ganadera como futuro. ¿Pero qué tipo de becerros? ¿Qué fue lo que trajiste? Bueno, traje jortín rojo, jortín negro, pardo suizo y jersey. O sea, traje las cuatro razas europeas predilectas para la producción de leche. Y para que si aparecen una cuanta Brahman o Yil, la puedan usar para que su toro la haga en la media sangre. Gracias, Artile, una vez más por haber venido a nuestro programa. Y ustedes, amigos, no se pierdan nuestro próximo invitado, licenciado Ricardo García, la importancia de los bosques. Todo un científico, ¿eh? Tú lo sabías, ¿verdad? Correcto, sí, lo sabemos. Ricardo García, el exdirector del Botánico. Regresamos.